No, no he podido evitarlo, de mis ojos han salido lágrimas que han caído en la bola del mundo donde pasan cosas muy extrañas una lágrima ha caído sobre mi patria, una tierra magnífica venida a menos un lugar donde se ha perdido la cordura, donde cada belleza ha perdido su hermosura No, no he podido evitarlo, mis lágrimas han hecho un río un río que atraviesa mi patria, produciendo escalofríos los cuchillos han aparecido en las calles, las calles se han llenado de gente extraña no saben dónde ir toda esa maraña, parece que de las casas llevan las llaves la violencia se ha convertido en algo usual, la seguridad ciudadana está violentada Los agentes se quejan por su impotencia, ante tanta barbarie y sus consecuencias No, no he podido evitarlo, mis lágrimas han hecho un río un río que atraviesa mi patria, produciendo escalofríos No, no he podido evitarlo, de mis ojos han salido lágrimas que han caído en la bola del mundo, donde pasan cosas muy extrañas una lágrima ha caído sobre mi patria, una tierra magnífica venida a menos un lugar donde se ha perdido la cordura, donde cada belleza ha perdido su hermosura No, no he podido evitarlo, mis lágrimas han hecho un río un río que atraviesa mi patria, produciendo escalofríos los cuchillos han aparecido en las calles, las calles se han llenado de gente extraña No saben dónde ir, toda esa maraña, parece que de las casas llevan las llaves La violencia se ha convertido en algo usual, la seguridad ciudadana está violentada Los agentes se quejan por su impotencia, ante tanta barbarie y sus consecuencias No, no he podido evitarlo, mis lágrimas han hecho un río un río que atraviesa mi patria, produciendo escalofríos No, no he podido evitarlo, mis lágrimas han hecho un río que atraviesa mi patria, por su impotencia, ante tanta barbarie y sus consecuencias